Las familias de Héctor Gutiérrez Ruiz y Selmar Michelini, asesinados en Buenos Aires en 1976, presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Crímenes de Lesa Humanidad que la encabeza el fiscal Ricardo Percivale. Justamente Percivale dijo que los asesinatos ya son investigados en el marco de otras causas, pero que esta nueva denuncia coadyuva a las anteriores. Según los denunciantes, la decisión de abrir una nueva causa responde a un ineludible deber filial y a la convicción de que hay una necesidad y derecho a conocer la verdad. La denuncia indica que en 2020 se identificó un nuevo centro de detención, es decir, nuevo es el descubrimiento, un centro de detención que funcionaba en aquel momento en Buenos Aires, en la calle Bacacay, que está situado en la misma manzana que el centro de detención clandestino conocido como Automotores Orleti. Este descubrimiento provocó que se iniciara una nueva causa judicial en Argentina y se cree que los legisladores uruguayos pudieron haber estado recluidos en ese nuevo centro antes de ser asesinados. El secuestro de Gutiérrez Ruiz y Michelini formó parte de un operativo en el cual sus cadáveres también aparecieron con el de dos ex integrantes del movimiento Tupamaros, Rosario Barredo y William Guayblo. Los cuerpos fueron encontrados dentro de un auto en la capital argentina. Como autores intelectuales de los crímenes, fueron procesados el ex canciller Juan Carlos Blanco, que cumple prisión domiciliaria, y el presidente en aquel momento, Juan María Bordaberri, que encabezó la dictadura uruguaya entre el golpe del 73 y junio del 76, como todos saben, ya ha fallecido. Bueno, y esto ocurre ahora nada más del nuevo aniversario de la muerte, ¿no? Del asesinato de Héctor Gutiérrez Ruiz, de Selmar Michelini, Rosario Barredo y William Guayblo, mañana 20 de mayo, 45 años se cumple de estos terribles asesinatos. Y a propósito de estos temas, el presidente Luis Lacalle Pou informó ayer que continuará la búsqueda de archivos de materiales de la dictadura de una forma silenciosa y con resultados que hablarán por sí solos. La semana pasada entrevistábamos al ministro de Defensa, Javier García, y le hacíamos esta pregunta, si esto es una política que se va a mantener, si se va a buscar activamente archivos de la dictadura, y en realidad no nos contestó, nos dijo que no iban a dar información, que se iba a trabajar de manera silenciosa, que se iban a conocer los resultados una vez que se concreten. Y el ministro justamente aseguró que estos archivos hallados, que fueron entregados a la Fiscalía y a la Institución Nacional de Derechos Humanos y a familiares de detenidos desaparecidos, eran claves para contar con más información. Repasamos las declaraciones. La información que se obtenga en silencio la vamos a brindar. Y no solo la vamos a brindar, porque antes se brindaba información y quedaba dentro de un grupo de personas, solo la publicamos. Todo lo que tengamos lo vamos a publicar. Primero a la Institución Nacional de Derechos Humanos, después al Fiscal de Corte, y después se lo entregamos a familiares. Después de haberse lo entregado a familiares, que fue ese mismo día a las 5 y pico de la tarde, lo colgamos para que todos los uruguayos puedan saber. Sobre la búsqueda de más datos, el gobierno va a actuar en silencio, y los resultados van a hablar por siempre. Hemos puesto arriba a la mesa información que durante mucho tiempo se reclamó y no aparecía. Les doy un dato que puede servir. Desde este año, desde que empezamos, el año pasado hasta hoy, 126 copias de tribunales de honor fueron entregadas a periodistas, personas individuales que los reclamaron, organizaciones sociales, 12 de ellas a la Fiscalía. Eran investigaciones que estaban archivadas en el Ministerio hacía años, que cuando vimos que podían tener elementos que podían servir, por obligación legal, por nuestra convicción, las entregamos a la Fiscalía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!